¡Papás conversando y participando! Soy papá y participo. Soy mamá 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 y participo. Padre de familia de un joven, también de segundo de secundaria. Gracias, José Alberto. Bienvenido. Y Gregorio Martín Valderas, también padre de familia de otro joven de primero de secundaria. Y bueno, pues nos acompaña también muy importante como parte del cuerpo académico de esta secundaria, la profesora Rosa Paez de la Cruz, quien es facilitadora de la Escuela Padra Padres de Familia de esta Escuela Secundaria Técnica número 21, que agradecemos también que nos acompañe y hemos trabajado en los temas de Escuela Padra Padres con ustedes y nos da gusto ahora compartir este espacio. Bien, pues ya que estamos aquí y que ya tenemos presentados a una buena parte de todos nuestros invitados, el tema sustantivo del que vamos a hablar hoy es esta violencia que se presenta en los hogares, pero que además llega a ser precursora del delito y de las situaciones de extrema violencia que estamos viviendo. A veces parece ser que en nuestras casas no nos damos cuenta, en nuestros hogares, de que en nuestros hijos se pudiera llegar a estar cultivando el problema de la violencia, pero además de ello es una violencia que genera una situación verdaderamente muy difícil, muy triste para muchos padres de familia, que puede ser el delito, llegar al tema del delito. Y es que en las escuelas, en el caso ahora de las secundarias, nos hemos topado, precisamente por eso nos acompaña una de las maestras aquí, donde hemos empezado a detectar cuestiones de delito. Y bueno, pues vamos a platicar con los padres de familia, vamos a escuchar su postura, ahora vamos, empezamos con las damas, empezamos con las damas que nos acompañan. María de Los Ángeles, ¿ha podido percatarse, detectar ahora que su hija está en secundaria? Porque cuando entra en la secundaria, nuestros hijos cambia totalmente, ya no es aquellos pequeños que tratábamos y que jugábamos con ellos, empiezan a crecer, están atravesando por la pubertad, por una serie de cambios, y en esos cambios es, dame mi espacio, déjame a mí, pero uno también tiene que estar pendiente. ¿Ha encontrado alguna situación que pueda dar algún indicio, no por su hijo solamente o su hija, sino por la situación que se vive alrededor? Muchas veces sí. ¿Qué es lo que le ha tocado vivir ahí? Ver luego pleitos o que se pelean entre las banditas que llegan ahí, y empieza uno a preocuparse de que no le pase nada a nuestros hijos, pero pues ya no sabemos ni cómo hacerle. Ese sería el tema de violencia, empieza ahí. Pero el tema de la violencia puede ir más allá, y puede ser que esos grupitos nos estén llevando a un tema de alguna banda, de algún problema, que puedan ingresar a convertirse en temas mucho más complicados. Trinidad, ¿qué nos podrías decir al respecto? Pues aquí hemos tenido apoyo por parte de la policía, y nos dan cursos también, para que nos demos cuenta que es lo que pasa en casa y qué es lo que pasa en la casa y en la escuela, para que estemos al pendiente. ¿Qué es lo que dicen esos cursos, Trinidad? Pues que les revisemos sus mochilas y que no porque ellos nos digan que no tenemos que pasar su privacidad, los dejemos así. Entonces tenemos que, pues sí, revisar sus teléfonos y sus mochilas, ante todo. No es tan sencillo esto, porque de repente a nuestros hijos como que no les agrada muchísimo esta situación. Don José Alberto, ¿cuál sería su opinión? ¿Le ha tocado tener esta situación, tener que buscar entre las cosas de su hijo, pensar que pudiera haber algo que nos empezara a preocupar como padres de familia? No, pues sí, yo creo que es lo primero que hay que hacer, revisar las mochilas, celulares, y sí, uno como padre de familia, pues hacerlo. Sí, entendemos que es una situación poco agradable. Incómoda para los mismos niños. Muy incómoda, efectivamente para ellos, porque bueno, comentábamos que ya están entrando en una etapa en donde ya, déjame a mí, no te estés metiendo conmigo, y de repente, ¿qué es eso que me estás esculcando? ¿Qué es eso que estás revisando? Y nos podemos topar con que encontramos cosas que pueden ser a veces duras, pero más vale a tiempo que encontrarlas después. Don Gregorio, ¿le ha tocado alguna situación de estas? ¿Ha tenido que empezar a buscar entre las cosas, en este caso, de su hijo? Bueno, afortunadamente para mí, no, y no porque siendo la familia el primer núcleo y contacto de educación y de valores de los hijos, creo que hemos tratado de trabajar esa parte, y hasta el momento no, no me ha tocado enfrentar esa situación, pero sí es preocupante y debemos estar pendiente de las relaciones que tienen nuestros hijos con sus compañeros, conocer el entorno en el que se desenvuelven e inculcarles los valores. Eso es muy importante, el hecho de estar cerca de nuestros hijos no significa que no conozcamos cuál es el ambiente en el que se están desenvolviendo, quiénes son sus relaciones, quiénes son sus amistades. Entonces, nosotros escuchamos por lo que ellos nos comentan, porque pues en la época de más pequeños, el preescolar y la primaria, pues asistíamos mucho a sus fiestas. Hoy prácticamente los dejamos y no conocemos cómo es esa red. En cambio, son los maestros los que tienen mayor conocimiento acerca de ello. Profesora Rosa Páez de la Cruz, usted que se encuentra ahí en la escuela, que los ve todos los días, a todos ellos juntos, ¿qué es lo que ustedes se preocupan, qué es lo que ustedes están viendo ante una situación de lo que podría generar, más allá de una sola violencia, una situación que llevara a los chicos desde el hogar a convertirse en criminales? Pues miren, nosotros vemos desde el punto de vista de la familia, es la base principal en la cual los niños están dentro de un hogar y ahí nos percatamos que muchas veces llega todo esto por la desintegración familiar que tenemos, que es la mayoría que los niños nos lo dejan solos y esto se presta a que se juntan con otros niños que también tienen la misma problemática en cuestión de que, bueno, los dos se juntan y definitivamente pues empiezan a crear ese tipo de situaciones, ¿no? De problemas de que jugando, jugando, empiezan a tomar cosas, se van de pinta y todo eso nos conlleva a que adentro de la escuela o fuera de la escuela, pues cometan ese tipo de delitos, ¿no? Pero para mí, para mí es la falta de interacción familiar que hay en casa. Porque alguien los empieza a inducir, pero como ya hemos tenido la oportunidad platicarlo en varios de los programas, es importantísimo el tema de la comunicación y de la integración familiar. Yo le hago una pregunta todavía más dura, maestra. ¿Hemos encontrado alguna situación delicada en la escuela que nos pueda conllevar algo y que lo podamos detener a tiempo? Pues miren, yo creo que aquí nosotros hemos trabajado en la Escuela Segunda Técnica 21 las prevenciones. Prevenciones en las cuales les invitamos a padres de familia y damos los cursos y ahí tenemos una emergencia educativa en las cuales vemos los problemas que hay en la escuela con sus hijos y las atendemos de inmediato para que no se vaya a mayores. También si hay problemas con los niños, también hacemos operación mochila, donde también estamos previniendo todo ese tipo de delitos. También estamos vinculados con la PGJ para que nos lleven conferencias en las cuales ellos vean la consecuencia de los actos que ellos puedan ir realizando, ¿no? De alguna manera esa es nuestra prevención como escuela que estamos haciendo para que no caigan en esos delitos, que sepan las consecuencias. Primero, la operación mochila. ¿Los chicos no los sienten agresivos? ¿Los chicos no los sienten así como que incómodos? ¿O ya se acostumbraron a esta situación? De hecho, platicamos con ellos al inicio del ciclo escolar, que ya es un programa nacional en el cual se tiene que hacer junto con padres de familia y junto con la policía pereescolar. Eso nos acompaña a que los niños mismos vean que ya es un programa nacional, que no nomás es de que si nosotros queremos en el momento o que los papás también no nos den el permiso, tenemos también el permiso de los papás. Ahora, ¿estas pláticas que se ofrece la Procuraduría son pláticas a maestros, a padres de familia o también alumnos o a todos? Es a todos. A todos. A padres de familia, maestros y alumnos. ¿Y en estas participan los papás aparte, los maestros aparte, los alumnos aparte o los integran a todos en estas pláticas? Pues es que tenemos diferentes pláticas. Una son para los alumnos que solamente son para los alumnos. Otras veces los hemos integrado a padres de familia con alumnos y junto con los maestros. Bien. Y esto ha dado resultados, hemos encontrado algunos frutos en el hogar que nos pudiera dar tranquilidad, seguridad, de que nuestros hijos, ante un peligro inminente que estén ahí, no puedan caer. Porque, bueno, tentación de estar ahí presente. Doña Trinidad, ¿qué nos podría decir al respecto? Pues sí, sí nos ha ayudado mucho a darnos cuenta de que ellos no caigan en tentaciones, porque tentaciones hay muchas, pero para prevenir más que nada. ¿A sus hijos les han hecho comentarios, les han, a raíz de toda esta serie de cursos, han platicado con ustedes, decir, oye papá, oye mamá, estamos viendo esto en la escuela, esto es bueno, esto nos está ayudando, o de plano les incomoda, porque también puede ser esa otra situación. Don José Alberto, ¿ha platicado con ello, con su hijo? Pues sí, sí lo he platicado y sí nos incomoda, pero como que ellos ya hicieron la idea de que él mismo dice, nos toca tal día operación mochila, ellos mismos ya saben que lo que se está haciendo en la escuela, y es para bien. Y eso es para bien de ellos. Eso es para bien de ellos. Sí, y en el caso de las chicas, porque bueno, una cosa es los barros, pero también las chicas es un poco incómodo, ¿no? También que las estén revisando, en el caso de ustedes que tienen también hijas, y que resulta un poco incómodo para las señoritas que también sean revisadas. Pero bueno, regresando al tema de la escuela, ¿qué es lo que tiene planeado la escuela año con año, aparte de esto que tiene que ver con la Procuraduría? Ustedes en lo particular, ¿qué hacen con los padres de familia para atender este problema? Platicamos con ellos, hacemos periódicos morales también, para tener la prevención. Cuando se presentan casos, los atendemos de inmediato junto con el cuerpo directivo, hablamos con los papás, los invitamos, pues a que platiquen con sus hijos esa comunicación que debe haber en casa, para que eso no suceda. ¿Algún caso que sea de los más recientes que se haya presentado, y que valga la pena que lo conozcamos todos en la comunidad, y a través de este canal, no solo por la secundaria, sino por todas las secundarias que nos están viendo para poder prevenir y tener alguna idea y alguna percepción de lo que ustedes han encontrado, maestra? Pues yo creo que aquí es conveniente que una recomendación para todos es que nos acerquemos a nuestros niños, platiquemos con ellos, brindarles esa confianza, para que ellos nos digan todo, porque muchas veces por el temor, por el miedo, no lo dicen. Entonces, es mejor crearles ese ambiente de confianza, y ellos mismos nos van diciendo si tienen problemas con algunos otros compañeritos, y vamos atacando el problema de inmediato. En el caso de cuando nuestros hijos van entrando, por ejemplo, en el caso de este señor Gregorio, su hijo es de primero. Sí, así es, de primero. Cuando están por entrar, hay una cierta incertidumbre y temor, porque salen de un ambiente, y entran a otro ambiente nuevo. ¿Cuál fue su sentir ante esa situación que se presentaba? La emoción del niño de entrar, del joven, a la secundaria, pero también el temor del padre ante una nueva situación que se va a presentar. ¿Cuál fue esta situación que usted vivió? ¿Qué nos puede compartir? Sí, creo que uno de los puntos es el temor, pero más bien es el temor de los padres. Los niños, como sea, de alguna manera se adaptan, y van conociendo su entorno y se empiezan a desenvolver, pero como padres sí tenemos nosotros ese gran temor. Afortunadamente, la secundaria que ahorita representamos, ha sido muy bien asimilada por mi hijo, y hemos estado trabajando como padres para llevar su relación de una manera sana, y estamos trabajando con ello. Pero el temor es muy fuerte, más bien yo creo que es la parte de los padres. Pero este temor se puede aminorar si de casa les infundamos la confianza, que se acerquen a nosotros, que nos platiquen, y que trabajemos los valores. Eso es importantísimo. Entonces nos topamos con que son dos cosas muy importantes. Una, el trabajo en casa, que requiere mucho la escuela para que nos apoyemos. El trabajo en casa. Así es. Comunicación, vivencia de valores, poner las reglas muy claras en el hogar, es muy importante que digamos que sí, que no, que no se puede, ¿por qué? Si empezamos con, inclusive aquellos juguetes violentos, y posteriormente los videojuegos, que también traen un alto grado de violencia, o películas o programas que también lo tienen, eso también debemos de cuidarlo frente a nuestros hijos. Entonces, comunicación, valores y vivencia, y posteriormente en la escuela, que requiere la otra etapa para poder lograr cerrar la pinza de esta preocupación, esta situación que nosotros estamos viviendo. ¿Cuál diría usted que serían los puntos que recomienda para poderlo trabajar bien en la escuela, maestra? Comunicación, comunicación, confianza y fomentar los valores. Más bien, este, ayudarlos a que ellos trabajen los valores día con día, para que no, este, no caigan en, en esa situación, ¿no? Y pues, darles toda la confianza, toda la confianza para que ellos mismos también vayan desenvolviendo, y algo que les incomode, pues ellos lo expresen de inmediato. Como, como madre de familia María de los Ángeles, su hijo también en primer, en primer año, este año está terminado el primero de secundaria, la sensación como madre de familia, porque bueno, una sensación como padre, pero como madre también, ambos también como padres, pero, pero como mujer también, el hecho de que entrara, hoy, ¿cómo se siente? ¿Se siente que su hijo está seguro? ¿Se siente que su hijo está atendido? ¿Que está su hijo cuidado? Sí, dentro de la escuela, sí, los ven bien, cuando pasa algo, van con la maestra, y ella es la que se ayuda a solucionar las cosas, entonces me siento un poquito más tranquila, que al principio, cuando llego, sí estaba yo como que, no conozco nada, ni él tampoco, y a ver qué va a pasar. Claro. ¿Hoy cómo se siente su hijo? Tranquilo. ¿Y usted? También. Eso es muy importante, eso es muy importante, porque eso nos da una satisfacción, una seguridad, frente a lo que puede estar pasando, sabiendo que hay un alto grado de violencia, y que los jóvenes, en esta etapa, porque es la secundaria, y posteriormente la preparatoria, pueden, como decían nuestros abuelos, se pueden llegar a descarrilar, y entonces, de repente, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Empiezan con una cuestión que, oye, pues no tengas miedo, empezamos a este, tomando un camión, asaltando algo muy sencillo, o a veces agarrando a otros jovencitos, y entonces esto se vuelve ya, algo de bastante cuidado, y que no hemos puesto atención, y después viene la pregunta, ¿y por qué no me di cuenta yo antes? ¿Por qué no me fijé yo antes? ¿Y qué fue lo que estaba sucediendo? En el caso suyo, doña Trinidad, ¿su experiencia cómo ha sido? Usted ya, su hijo ya está en segundo, ya va a la mitad. Ajá, en segundo. En segundo. Y está por pasar al tercero. Sí. En el caso suyo, ¿cómo va la situación? Pues ahí vamos, este, pues, siguiéndolo, porque, pues sí, encuentran muchos amigos, que los procuran llevar por otros lados, ¿no? pero, pues, hay que guiarlos, y encaminarlos, porque si no, este, se nos van, se nos van de las manos. ¿Ya le tocó eso, de que se encuentre con alguien, que quiera llevarlo hacia otro camino? Sí, 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 pero tomamos cartas en el asunto con la maestra Rosita y los directivos, y pues sí nos ayudaron. Qué bueno. ¿Cuánto tiempo les dio para poderse haber detectado de esta situación? En cuestión de horas, cuestión de horas fue rapidísimo, y por el teléfono, el teléfono fue el que nos dimos cuenta, y pues salimos adelante con, ahora sí, decimos la pirámide, ¿no? Que son los padres, los maestros y los alumnos. Claro, su hijo, este chico, lo aceptó bien, lo comprendió, reflexionó de ello, porque parecía ser que sería complicado. Pues sí, hablamos con él, y sí, sí lo, lo hemos llevado a cabo, y, y, hemos, este, tomado también, pues, apoyo, de una terapeuta que va, va a la escuela, y les llama, les habla también, que tienen que, pues no seguir las adicciones, ni nada de eso, y les habla también referido, y pues, ahora sí que echándole ganas. Claro, porque los pueden enganchar en situaciones que ya se los convierten, inclusive, me atrevo a decir, al tema del crimen organizado, y, este, ellos no se dan cuenta, pero nos, este, nos están, este, comunicándose con nosotros, a través del chat, de quienes están, haciéndonos el favor, de ver esta señal, y bueno, vamos a escuchar, qué es lo que nos dicen, Memo, quienes se han comunicado con nosotros, qué comentarios, preguntas tienen hacia nuestros invitados. Claro que sí, Leopoldo, fíjate que, pues aprovechamos precisamente, para saludar a las escuelas que están conectadas, y en particular, nos comenta la 113, tenemos que, perdón, es antes, los medios de comunicación, son fundamentales, para que nuestros hijos tomen el mal camino, lo que ven, es lo que quieren ser, puede ser un ejemplo, incorrecto a seguir, pero bueno, pudiera ser a partir de, de dinero, poder, u otra, otra, otra forma, tenemos que controlar lo que ven en televisión, internet, y escuchan, también nos comentan, es lamentable una situación, que se dio hace algunos días, nos comenta acá, de un caso, donde ciertos niños, jugaban a, a ser sicarios, ¿no? Y esto lo vemos día con día, ¿no? Nos manifiesta que es algo, pues muy, muy lamentable, pero que indudablemente, tenemos que vivir día con día, ¿no? Yo regreso contigo, Leopoldo, aquí sigo al pendiente. Muchas gracias, Memo, bueno, jugar a ser sicarios, jugar a ser sicarios, para ellos puede ser algo muy, este, divertido, pero en realidad es algo muy peligroso, porque ya nos hemos topado con casos de, de jovencitos, que han llegado lamentablemente a, este, terminar con la vida de sus compañeros, por estar jugando ese tipo de cosas. ¿Qué papel tan importante están jugando en este tema de educación, maestra, este, ahí en la escuela, maestra Rosa Páez de la Cruz? Pues yo creo que aquí es muy importante saber identificar los casos de nuestros niños, y poner en límites, límites, que es lo más importante, así mismo, conjuntar a los padres de familia y decirles que eso no es un juego, realmente, trabajamos con violentómetros, y nos van midiendo nuestro tipo de conducta que tenemos, y ya, si vamos rebasando, entonces, son foquitos, que estamos indicando a los padres, que estén vigilando también a sus hijos, y que tengan comunicación con ellos, porque, pues no, no todo es un juego, sino que es parte de la violencia, que ellos también están viendo después. Esto que nos dice esta herramienta, violentómetro, es extraordinario, es una herramienta muy simple, muy elemental, que nos ubica, a todos, no sé si han tenido la oportunidad de verla, que nos ubica para ver, cuál es el grado de violencia en el que estamos, porque, pues eso no es gran cosa, o sea, no está pasando nada, aguántate, pero eso aguantar significa que en alguna ocasión, porque estos grandes criminales, que nosotros hemos visto ahí, que están, este, purgando algunas condenas, que han sido detenidos, o que algunos han muerto, todos proceden de una familia, en algún momento tuvieron una familia, el Chapo Guzmán, el Güero Palma, este, la Barbie, en algún momento, ellos tuvieron una familia, y esa familia, que debió haber jugado un papel importante, junto con la escuela, no lo jugó, y eso es lo que nos da esta situación, entonces, bueno, pues, esto es lo que nos preocupa, en este día de hoy, y bueno, estamos ya casi por llegar al final, de esta, esta emisión, y quisiéramos pedirles, a cada uno de ustedes, un mensaje final, una conclusión, que tengan, y que nos hagan favor, de mandar, a todos aquellos, que nos ven, y al mismo tiempo, también mandar un saludo, a quienes nos estén viendo, de la secundaria técnica, número 21, y de otras más, que nos están viendo, y que sepan que también, si no lo están viendo, en este momento vivo, lo podrán hacer también, de manera posterior, a través de nuestro canal, podrán acceder, a este, a este programa, y bueno, pues empecemos nuevamente, con nuestros invitados, para poder, hacer una conclusión, y una despedida, este final, don Gregorio, por favor, empezamos al revisador, a los caballeros primero, bien, pues yo invito, a todos los padres de familia, a que se acerquen, a sus hijos, que no los dejen, la mejor forma, para que un niño, se nos desvíe, es quitarle la vista de encima, gracias, muchísimas gracias, quiero mandarle un saludo, a su hijo, que le esté viendo, claro, Juan Pablo, te quiero mucho, bien, bien, este, don José Alberto, este, que nos dice usted, pues sí, que se acerquen, a esto de padres de familia, es muy bueno, nos ha sacado adelante a nosotros, y José, te queremos mucho, bien, ahora tenemos aquí, doña Trinidad, doña Trinidad, le mande un saludo a su hijo, que nos dice usted, de conclusión final, doña Trinidad, pues yo, que estemos siempre atentos, con los hijos, y que nunca se olviden, que somos padres, para toda la vida, así es, es muy importante, somos padres, para toda la vida, doña Marta Olviera, Olivares, que nos quiere usted decir, de conclusión final, de todo esto, que hemos hoy, te ha platicado, en este breve tiempo. Bueno, pues, yo les quiero decir, a todos los papás, que se acerquen a sus hijos, y que no los abandonen, porque los hijos, son los más maravillosos, del mundo, este, con esa atención, a que, a que, este, escucharlos, este, y, y, para que ellos, nos tengan, mucha confianza, verdad, y, eso, así que, es todo, Adrián, Israel, te quiero mucho, y, José, muchas gracias, este, y pasamos con María de los Ángeles, Valencia, aunque ellos se enojen, revisarles, de vez en cuando, las cosas, y que no les guste, para que, más o menos, estemos viendo, qué es lo que están haciendo, y, quiero mucho a mis hijos, los quiero a los tres, y eso es, lo que les mando decir, si les gusta, muy bien, o no les gusta, que les esté revisando sus cosas, pero lo trato de hacer, para así encontrarles algo, que no esté bien. Correcto, muchísimas gracias, y bien, este, doña, este, Rosa Páez, Maestra Facilitadora de la Escuela para Padres de Familia, Escuela Secundaria Técnica Número 21, su conclusión, y mensaje final, de esta charla, que hemos tenido. Pues, mi conclusión es, que le brindemos la confianza a nuestros hijos, tengamos la comunicación, fortalecer sus valores, los valores universales, que vienen de la familia, y, por último, quiero comentar, e invitar a padres de familia, que se acerquen a sus escuelas, todos los papás, que tengan este tipo de problemas, yo creo que, tener una comunicación y vigilancia, con nuestros hijos, dentro de la institución, podemos hacer mucho. No, cabe duda que sí, la labor, padres de familia, maestros, es importantísima, el eslogan de la Unión Nacional de Padres de Familia, que es quien tiene, este, este espacio, junto con la Dirección Secundaria Técnica, es, por mi deber y por mi derecho, y entonces, esto es muy importante, yo quiero felicitarles a ustedes, ustedes en lo particular, que nos acompañan ahorita, por ese testimonio, por ese ánimo, por ese cariño, que tienen por sus hijos, estando aquí, porque esta presencia aquí, es el testimonio, de lo que ustedes están haciendo, y sirve, de ejemplo, a muchos de los padres de familia, que nos están viendo ahorita, no sólo de la Secundaria Técnica de la Junta, sino de todo el sistema, de secundarias técnicas, usted lo sabe bien, porque trabajamos, con todos ellos, en los cursos de formación, entonces, una gran felicitación, a cada uno de ustedes, por estar aquí, por el trabajo que hacen, por la preocupación que hacen, por sus hijos, por sus familias, junto con la escuela, a la maestra, agradecerle, que igual que muchos de los maestros, que nos acompañan aquí, también, son un apoyo importante, porque nuestros hijos, pasan una gran parte de sus vidas, en las escuelas, y entonces, bueno, pues que la pasen, de una manera agradable, de una manera, este, contenta, feliz, aunque también, con algunas llamadas de atención, pero que bueno, que eso exista, y a todos ustedes, queremos agradecer muchísimo, nuevamente, el favor de su atención, de estar aquí, en Papás Participando, que ustedes se habrán dado cuenta, que aquí hay varios papás, que están participando, por favor, pónganse en contacto, con nosotros, si gustan ustedes participar, de cualquiera de los planteles, que conforman, la dirección de secundarias técnicas, de la Secretaría de Educación Pública, pueden estar con nosotros, nos pueden acompañar, nos pueden dar sus testimonios, nos pueden comentar, no sólo por el chat, que ya varios de ustedes lo hacen, sino aquí, aquí en persona, en el estudio, platicando junto con todos nosotros, muchísimas gracias, gracias que nos acompañan. Un saludo para toda, la técnica 21, de Escuela para Padres, a todos los felicito, de verdad, con cariño y con amor, que han atendido a sus hijos, en tiempo y oportuno. Pues mire, muchísimas gracias, este saludo, y esta emotividad, con la que están, los invitamos, no para que estén solamente ustedes aquí, sino que vengan otra ocasión, porque es quizás, hoy la que más, de los planteles, los que más nos ha acompañado, pero bueno, está la invitación para todos ustedes, acompáñenos, aquí los esperamos, sean ustedes bienvenidos, y un fuerte abrazo para todos, gracias, nos vemos en la próxima emisión, yo soy Leopoldo Brito, esto es Papás Participando. Gracias. Gracias. Escuela Secundaria Técnica, por la superación de México, México, México. ¡Gracias!